¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Oye, estamos en el mapa de banco Y me apetece jugar con Smoke Me apetece jugar con Smoke Vamos a ver qué podemos hacer con Smoke Hemos ido a sala ejecutiva A la zona de arriba Así que lo que vamos a hacer va a ser jugar agresivos En cuadrado Así que amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nada, vamos a darle caña, venga va Tengo ganas de tres hardear esta partida No tres hardearla, pero jugarla serio No sé, me apetece jugar héroe 6 la verdad Acabo de terminar de ver, bueno ha pasado ya un tiempo El Barça-Madrid, no he visto partido más aburrido En mi putísima vida Ya me jodería ser el Barça ahora mismo la verdad Cómo juegan, la madre que me parió Pero bueno, vosotros cuando estéis viendo este vídeo Lo más seguro es que hayan pasado días y días Y días A lo mejor 4 o 5 días, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer amigos Véalas, se escucha todo bien, funciona todo bien, ¿no? Perfecto chicos, me encanta chicos Bien, pues vamos a jugar aquí un poquito greedy, ¿no? Vamos a jugar aquí un poquito greedy, ¿no amigos? O, 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 ¿cómo lo veis, eh? O, ¿cómo lo veis? Dale, miente mí A lo que tú quieras conmigo Justo estaba escuchando ese tema antes de empezar el game, de verdad Tipo, justo antes de empezar el game Estaba escuchando ese tema Yo me parto la polla Eh, perfecto ¿Por qué? No sé Pablo, ¿por qué escuchas un tema de cine? Es tan guay, me gusta la verdad Y porque me ha salido también de ello, ¿no? Pero está guapo el tema de mí, tímelo Está chulo, tío, a mí me gusta No sé lo que sois, ¿unos putos hitters de la música o cómo? Es que, vamos a ver, ¿tenéis algún problema? Me encanta gente lo malo que soy con la SMG, tío Ya me puto jodería Vale El enemigo ha encontrado una bomba Ya sabes lo que hay que hacer Y va, ¿verdad? ¡Perfecto, chicos! Y ya está Ahora hay que jugar, eh... Save Y ya está De hecho Me encanta Vamos a jugar aquí, tranquilitos Vale Vamos a llevar, cuidado, ese Mabrik Y me la ha pegado de Priefer, tío ¡Me la ha pegado de Priefer, tío! ¡La madre que lo parió, brother! ¡Dios, tú! ¡La madre que lo trajo, tío! ¡El maldito Mabrik, loco! Soy muy malo con la SMG Ya me jodería ser tan malo con la SMG, tío Todo lo bueno que tengo Con la escopeta lo tengo de malo en la SMG, chavales Se lo digo tal cual, eh Literalmente soy así ¡Qué buen escopetazo le hemos metido a la Ibana, eh! Buen tiro, eso es No juegues muy agresivo, amigo Chilea No juegues muy agresivo, amigo Chilea, que la tenemos Chilea, que la tenemos No con el Barça Ya me jodería ¡Buena! Buen tiro Sí, señor, chavales Nice Vamos a jugar Yo hice ¿Qué le pongo a la SMG, tío? Es que se me va muchísimo la SMG ¡Qué ojones, tío! Se me va mucho la SMG Bastante, de hecho Se me va mucho, tío No sé Nunca la he sabido controlar bien, tío La verdad que soy bastante malo con la SMG Quiero jugar con la SMG, chavales Quiero jugar con la SMG Aunque Vamos a jugar Vamos a seguir jugando con la SMG, yo creo, eh Sí, sí Vamos a jugar en servidores, yo creo, eh, chavales Vamos a jugar en servidores No entra ni Dios a servidores Ni Dios Vale Vamos allá, chavales Buen escopetazo, eh Es que quería jugar a eso en cuadrado, la verdad Es que se puede jugar ahora muy free en cuadrado, sinceramente Vamos a poner un mute en esto del tiri ¡Nada de miénteme! Perfecto Vamos a poner esto por aquí Ok Me gusta, chavales Perfecto Vale Gente, les tengo que poner algo a la SMG Creo que abajo en los comentarios me diréis Los mejores accesorios para la SMG De verdad, porque No sé Ya que la utilizo muy poco siempre, tío Porque no tengo ni puta idea de utilizarla Bro, es que ya me puto jodería ser tan malo, tío Vale, perfecto Vamos a ver lo que hacemos Va Ya voy a estar durante todo el vídeo, gente Tarareando el tema Vamos a poner esto por aquí Me gusta, ¿por qué? Bueno, yo qué sé, ¿sabes? Por ponerlo realmente Vale Me encanta, chicos Me encanta que yo le haya pegado dos escopetazos a esta señora a dos metros de mí Y no la haya matado No, es algo que de verdad me impresiona, chavales Este juego es así, ¿no? Este juego es así Quiero decir, yo aunque le haya pegado en los pies a esa señora dos veces Esa señora tiene que caer al suelo mínimo Tiene que caer al suelo mínimo ¿Qué estoy jugando? Con una pistola de goma Con una escopeta A tres metros de distancia Con un señor Con una señora en este caso ¿Qué estoy? ¿Con quién estoy jugando? ¿Con quién estoy jugando? ¿Qué le pasa a este pavo? ¿Qué va a matarlo? ¿Será pringao? De verdad, ¿eh? ¿Será puto pringao? De verdad, ¿eh? Maldito pringao, tú Ya me jodería, tío No, es que, de verdad, no lo entiendo Es que no lo entiendo Que estoy jugando con una pistola de goma O con una escopeta No lo entiendo Es que no, de verdad, no tiene sentido Yo aunque le haya pegado en los pies a esa señora dos veces seguidas Esa señora tiene que caer al suelo Ya está Quiero decir, estoy a tres metros de distancia Un poco más y le doy un beso Vamos a ver, tío ¿Qué? No entiendo No entiendo por qué las escopetas fallan tanto, tío No, no lo entiendo, de verdad No lo comprendo Te lo juro Sí, a ver Se han comido un cepo ¡Ojo! ¡Lo está levantando! ¡Ojo! 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 Será un tóxico de mierda Todo lo que tú quieras Pero se ha sacado la ronda, ¿eh? Se la ha sacado tú No nos podemos quejar Se ha sacado Bueno, vamos a putearlo Porque si no, de verdad Le voy a pegar un tiro Y no quiero No quiero Porque no estoy para aguantar a imbéciles Lo siento mucho Vale Sale a área abierta ¿Vamos a área abierta, gente? Vamos a ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Área abierta No Área abierta Es área abierta Me gusta, chicos Perfecto Bien Vamos a pillarnos un smoke Vamos a ponernos unos alambres de espino Porque en esta No creo que juegue con escudo desplegable Podríamos hacerlo, ¿eh? De hecho, vamos a hacerlo Sí, me voy a poner escudo desplegable Ahora vais a ver dónde voy a poner y demás Pero bonita ronda Bien jugado, chavales De verdad Me da una rabia, tío Que la escopeta falle tanto, tío Algunas veces Que es súper falso De verdad lo digo, ¿eh? No tiene mucho sentido, tío Bien, vamos a reforzar aquí Lo primero que todo Es que estaba claro Te pasa por imbécil La verdad Te pasa por imbécil Es que el Jager es un normal Es que no hay otra El Jager es tonto Es tonto el Jager Es que no hay otra Y dile que esta noche yo soy tú, bebé ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí Me gusta Vamos a poner una barrigada aquí, gente Ojo ¿Dónde está este dron, bro? ¿Dónde se ha metido este dron, tío? Este dron se ha tenido que meter por aquí, ¿no? Y guala Guala Lo sabí, amigo Bien, pues vamos a defender aquí de primera, chavales Vamos a jugar un poquito greedy Y luego no me muevo ya Vale En verdad no voy a una putísima mierda Bueno, vamos a mover ya A ver si me abren esta puerta Le salgo como tremendo mono Que soy el tío Le salgo tremendo mono Míralo Quiero ver dónde está En el momento que sepa dónde está me lo como Perfecto, chicos Y dile que esta noche Premio ágil Me gusta Vamos a aguantar aquí, chavales Tengo miedo de la puerta de atrás También te digo Tengo miedo de la puerta de atrás Tengo miedo de la puerta de atrás La verdad Creo que hay uno ahí No, bala Si se pega la puerta me lo cargo A la ventana, ayúl No Necesito Para Bala Bala Ok Bala No Eso es lo que pasa, amigos y amigas Por no tener un Jägger Me encanta, chicos Bueno, teníamos un Jägger Lo que pasa es que le va a matar el Vigil Perfecto Ay, Dios mío Buena Queda la Kali Te la haces, amigo Queda la Kali La tienes detrás La tienes detrás Ya te ha escuchado Madre de Dios el Vigil, eh Es bastante malo Madre de Dios Hemos ganado esta ronda Porque Jesús Que está arriba Jesús Nos ha dicho Tú Vas a ganar esta partida y esta ronda Bien jugado, chicos Nice No está mal, chavales Bien jugado Si Sledge Tuviese la SMG En ataque Me pondría A Sledge Con escopeta Pero claro Pero claro, ¿no? Es una movida Bastante grande, ¿no? Ja, ja Sledge No tiene SMG, chicos Bueno, lo que hay, ¿no? La vida es muy dura, ¿no? Eso es lo que toca Eh, bien Vamos a ponernos, chavales Ya que Sledge No tiene SMG Y no me voy a poner a Sledge Con Con escopeta Con pistola Me voy a poner una Redlock Me apetece Me apetece ponerme una Redlock Me apetece Aparte Voy a ir De señora Voy a ir De elegancia Me gusta Así que, chavales Vamos directamente con la ronda Vamos allá Vamos allá, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Estáis los tronos arriba Directamente Ojo Los Spambix ahora Por si hacemos Apple o lo que sea Pero en principio Hay que tener ojo Eh, sobre todo Por si están jugando Ahora he hecho un cuadrado, ¿eh? Que puede pasar Y Eh, se puede llegar a complicar La verdad que El NVA muy listo No es La verdad El NVA muy listo Digamos que no es Vale, vamos a tener cuidado Con el Vigil ese Ok Bastante tocado Lo hemos dejado, ¿eh? Ok Lo hemos dejado muy tocado Al Vigil, ¿eh? Bueno Los dos muertos Perfecto Vale Vas a ayudar Cuidado porque Están jugando aquí Agresivo, ¿verdad? Están jugando aquí Agresivo, chavales A esta gente le gusta Jugar agresivo Efectivamente Aquí lo vemos Ojo Entra, entra, entra Entra, bro Entra que si no Va a pillar la espalda Yo cubro Vale ¿No queréis entrar ¿O qué pasa, tío? Bro, yo me he tirado A la clara Oye, ahora mismo Lo que pasa es que Me he tirado ya Una movida Gracias Ok Ok Ese pavo está muy lobo, bro No, bro Pero matarla Por Dios ¿Qué no hay a la mío? ¿Qué? La nomad que no se entera Ni de media El Mozi Y la Aruni Están muy tocados El Mozi Y la Aruni Están muy tocados Definitivamente Chavales De verdad Llevo Llevo un día De partidas randoms Y de compañeros randoms De verdad lo digo La Aruni Me ha fallado lo infallable Yo Le he fallado lo infallable En lo infallable Al Mozi No sé La verdad Que partida más random Por Dios Y por la Virgen María Ven Jesús Y llévame contigo Gente Me voy a pillar Un Aruni, tío Me voy a pillar Un Aruni, oye Una llana Estoy mal de la cabeza Venga va Vamos a ver si ganamos Esto de una maldita vez Están en la zona gente Están abajo Han salido dos personas Pues ojo a esto Ahí no hay nadie Vamos a entrar Tengo un pago aquí Efectivamente Tengo un pago aquí Hostia Maldita sea Chavales De verdad En serio Vamos a perder esta ronda También Que están Troleando Los del otro Equipo Y nos van a ganar Troleando Esto Yo no De verdad No me lo puedo creer Tío Que tienes a dos personas En principal Y de verdad Que mira Que le están saliendo A rematarlo Por Dios Y por la Virgen María De verdad Ay maldita sea Chavales Ya podéis estar Dejando un like Ya os podéis estar Suscribiendo Porque esta partida Es de verdad Es para meter Un Alte F4 Loco Ya las vayas A ganar O las vayas A perder Es para meter Un Alte F4 Tío Dime tú Lo que está haciendo Aquí el back Dime tú Lo que está haciendo Aquí el back Pero es que Espérate que la nomad Va detrás Esto es impresionante Esto es bárbaro Esto no me lo creo yo No me lo creo yo De verdad No me lo creo yo Esto es impresionante Chavales La madre que me parió Madre de Dios Tú Yo ya no sé Ni qué ponerme Pues nada Es que Voy a tirar De noco Otra vez Es que Esta mañana He tenido una partida Exactamente igual Que esta Y creo que ha sido En el mapa de banco También Voy a tirarme Con la típica De noco Bueno pues nada A ver qué pasa Venga va Otra vez Saliendo por principal Gente ¿Por dónde entramos ahora? Así que yo ya no sé Ni por dónde entrar Vamos a entrar Por cuadrado ¿No? ¿O cómo? ¿Cómo lo hacemos tío? Porque es que Esos no se van a ir De principal El problema es ¿Dónde están? Están en la zona de archivos En la zona de open area ¿No? Bien Queremos a gente Ir reforzando aquí ¿Vale? Se va para abajo Se va para abajo Chavales ¿Hola? A ver A ver Chavales Espérate que el doc Gente El doc ¿Qué pasa con el doc? Vamos a ver una cosa A ver El doc me huele a mí A mí me huele a algo ¿Vale? No sé a vosotros Pero el doc A mí me huele a algo No No lo sé De verdad No lo sé Pero huele un poco A que no se ducha mucho ¿Eh? No Hay que verlo ¿Eh? Hay que verlo Porque creo que duchar No se ducha mucho Huele un poco raro La verdad A ver Quiero Quiero comprobarlo Quiero Quiero verlo mejor Quiero verlo mejor Quiero ver cómo mata Al Al sledge Por ejemplo Bueno Espera 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 A ver Quiero ver El prefer Nada Esto A ver Me huele un poco raro A mí este señor ¿Eh? Le estaba apuntando En todo momento Al capitão Eh Wallback Creo que era Le estaba apuntando En todo momento Bueno No lo sé Para mí esta gente El doc Ese doc Ha empezado a matar mucho Así por la Maldita cara ¿Eh? No lo sé yo Chavales No sé qué deciros Sinceramente Pero A ver Eh Es complicado Es complicado Hay que verlo Hay que verlo más Hay que verlo más Pero el prefer Que me ha hecho A mí Un poquito raro es A ver Ha hecho prefer Justo donde estaba yo Y mucho sentido No tiene Porque literalmente Estaba haciendo un prefer Al lado De la puerta A ver No lo sé Quiero decir Tengo que Tengo que verlo Tengo que verlo Quiero que me mate Más veces Ese pavo Sinceramente No lo sé Porque ha hecho Justo prefer Donde estoy yo Me ha pegado Todas Al capitán Lo estaba viendo Y justo Le ha disparado Y le ha hecho Prefer Donde estaba él Al back Perdón No lo sé Hay que Hay que verlo La verdad Ese pavo Ha empezado a matar Por la putísima cara Pero vamos a verlo Hay que verlo Hay que verlo Vamos a ver eso Por acá De verdad Como me molesta Estar modo detective En malditas Un fanget Que putísima pereza De pavos Lo digo así Que putísima pereza De verdad Que asco Me da Ir modo pereza Con el Con No Con el modo pereza No Con el modo detective Con el modo detective Activado De verdad No lo entiendo Vamos a poner aquí Otro Este Y el otro Lo guardamos Para nosotros Por si lo tenemos que poner Pero vaya tela Vaya movidas Head De la verdad Vaya auténticas Movidas Vamos a quedarnos Aquí A ver por donde pusean Irite Malo No Está puseando Por atrás Está puseando Por atrás Chavales Vamos Mira Sistema PA en marcha Vale Ponte Ponte Ah que he entrado ya Me voy Me da miedo Estaba con escopeta Y no me estaba viendo Lleva la escopeta silenciada Gente Ese pavo Me da miedo Lleva la escopeta silenciada Definitivamente yo con ese pavo No quiero tener nada Muere Muere coño Muere Mala Que te has quedado ¿Qué te has quedado? ¿Modo pajarito te has quedado? ¿Cómo? El mod El mod Se ha quedado Modo pajarito Está encuadrado Está encuadrado El pavo Es el nikra No no El nikra no es El nikra es más malo Que pegar los padres Bueno amigos No sé Que partida más rara Tío Que partida más rara Tío De verdad Que te ha que activar El modo detective Tío Para ver si llevan mierda No No sé Lo que ha hecho antes El El Kiyu ya ese El Kiyua No sé Me ha sonado bastante raro Vamos a ver ahora En ataque Pero vaya Muy XD Sinceramente No sé La verdad Bastante Bastante raro Vamos a ir por otro sitio Vamos a ir por aquí Y si salen por Por banco los matos Tío Literalmente Si salen por Por la puerta principal Los mato Ey Y me voy a pillar La M249 Que quieres que te diga Me voy a pillar La M249 Y con la mira 2.0 Ala Venga A que me piquen ahora De hecho no Si Con la 2.0 Vamos a ir Venga va Vamos a ir Ojo chavales Porque puede que salgan Y si salen No me los como Vamos a salir ahora No Ahora no salen Ahora salir No salen No Ahora salir No salen Amigos Voy a irme Directamente Para el túnel A ver si hay alguien Por aquí ¿Vana? Bueno mis cojones La verdad ¿Dónde está? Este es para 5 Ya Tengo uno aquí arriba ¿Dónde está? No salen ¿Dónde está? No salen ¿Dónde está? ¿Dónde está? No salen De creer He hecho el Priefer Un centímetro más arriba De su cabeza No me lo puedo creer Yo tío Ahora el Pavo Haciendo Priefer Todo el rato Es que partida más rara De verdad Gente tío Que partida más rara Tío Le ha pasado lo mismo Que a mi Que partida más rara Gente De verdad lo digo Vaya tela de partida Macho Vaya tela de partida Macho Vaya sufrimiento De partida Gente Madre de dios Ahora que nos vamos Para defensa Nos vamos para defensa Que partida más rara De verdad Que partida más rara Chacho La madre que me parió Vamos a ir a taquillas Vamos a jugar en punto Me va a pillar un rook Vamos a abrir rotación Vamos a jugar chill Me va a pillar Mejor dicho Un caiz Ya que está caiz Me lo voy a pillar Vamos a realizar trampillas Vamos a hacer cosas Y nada gente Sin más Así que lo que vamos a hacer Va a ser Va a ser hacer eso Sinceramente Así que del tiri Vamos a ir a reforzar trampillas Cosa que no creo Que haga mi equipo Y nosotros Vamos a reforzarlas Y a electrificarlas Por lo menos Las dos importantes Que yo en este caso Las de open area Vale Así que vamos a ver Que tal Venga va Vamos a ir directamente A reforzarlas Tú Nada lo que os digo Partida super rara No sé yo Ah tipo si que Si que me tocaste Así una partida tan rara Sinceramente Pero tío Que tenga que ir Es lo que os he dicho Que tenga que ir De detective Tío supremo En una maldita Un racket Ya me joderías Sabes lo que te quiero decir Ya me maldito joderías Tío Impresionante Este videojuego Que a mi no está tomando La verdad Ah eso no he roto el dron Le he dado la chapa De locos Le he dado la chapa A tú La de servidor La han reforzado Diría que no La de servidor No la han reforzado No Tampoco Le he dado a ese dron Bueno pues nada chicos La verdad Vamos a asegurar bien Nice Vale Le fallo todos los tiros La verdad Este chaval es tonto Vamos a ver una cosa Ahora Ahora Y lo voy a poner aquí Se complico Bro En serio me he estado diciendo Que no voy a colocar No voy a poder colocar El Impresionante Chavales No sabía que pasaba De secular Impresionante Ya me quedo Flipando Yo me quedo flipando Cada vez más La verdad Dios santo Y no voy a malgastar 24 O ni de broma Ojo escaleras Que pueden tomar rápidamente escaleras Esta gente está jugando Malísimo Malo Ok Vamos a aguantar aquí Malo Malo Trampillas GG amigos Partida super random La verdad El smoke ha sudado De todo el mundo Podría haber detenido El plant Nada Partida muy random Sinceramente Pero bueno Super rara No se si llega chetos Si no llega chetos El kibia este Mira Haciéndole Prefer aquí Al pavo Lo había visto ya Pero No se El kibia este Super raro Gente Espero que os haya gustado Esta partida Partida de random La verdad Sinceramente Es lo que hay Este juego Cada vez va A más Con los chetos Ya te lo encuentras Hasta Te los encuentras Hasta en un ranked Imaginaos Hasta donde hemos llegado Así que nada Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Adiós